Pobre y Humpty Dumpty, siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer ¡Somos la familia dedos! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen switch, 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 switch Los limpiadores hacen switch, 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 switch por la cierta El conductor del bus dice ¡Quietos ya! ¡Quietos ya! ¡Quietos ya! El conductor del bus dice ¡Quietos ya! ¡Por la ciudad! Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, 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 guau Los niños en el bus hacen guau, 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 por la ciudad Los padres en el bus hacen ch, 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 ch Los padres en el bus hacen ch, 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 por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Cinco, cinco Cinco, cinco Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama Buenas noches El puente de Londres va a caer Va a caer Va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Repáralo con mucho hierro Mucho hierro Mucho hierro Repáralo con mucho hierro Mi bella dama El hierro se dobla y rompe Se dobla y rompe Se dobla y rompe El hierro se dobla y rompe Mi bella dama Repáralo con alfileres 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 Repáralo con alfileres Mi bella dama Los alfileres se oxidan Se oxidan Se oxidan Los alfileres se oxidan Mi bella dama Repáralo con mucho pan Mucho pan Mucho pan Mucho pan Repáralo con mucho pan Mi bella dama Ese pan se va a caer Va a caer Va a caer Ese pan se va a caer Mi bella dama Repáralo con oro y plata Oro y plata Oro y plata Repáralo con oro y plata mi bella dama. Oro y plata yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo oro y plata yo no tengo, mi bella dama. Aquí tengo un prisionero, 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 aquí tengo un prisionero, mi bella dama. ¿Qué te hizo el prisionero? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el prisionero, mi bella dama? Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó, se ha robado mi reloj, mi bella dama. ¿Por cuánto lo liberaría, liberaría, liberaría? ¿Por cuánto lo liberaría, mi bella dama? Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero, por cien libras lo libero, mi bella dama. Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos, las cien libras no tenemos, mi bella dama. Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá, a la cárcel se irá, mi bella dama. Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré, y un guardia le pondré, mi bella dama. Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño, y si el guardia tiene sueño, mi bella dama. Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa, que se entretenga con una pipa, mi bella dama. ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió, cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia. La mini araña Wincy de nuevo se subió. La mini araña Wincy de nuevo se subió. La mini araña Wincy de nuevo se subió. Cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia. La mini araña Wincy de nuevo se subió.